Buenos días, me dicen Mitter Coche 13, especialista en auto. Mi objetivo es enseñarlo a manejar todo tipo de auto y mostrarle diferencia entre el tipo de coche de distintas marcas y modelos. Modelos tradicionales, modelos modernos, como prenden la llave, que tipo de llave tienen, como son, estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo para que vean todas las gamas de vehículos, modelos, marcas, clases, clasificaciones. Todo lo que usted quiera preguntar, lo puede preguntar por esta página. Cualquier interés que usted tenga sobre cualquier tipo de auto, cualquier duda, usted puede preguntarme. Aquí tenemos todas las marcas, los modelos, diseños, viejos, nuevos, todo tipo de modelos. Yo tengo conocimiento de cualquier tipo de modelo de auto que usted quiera preguntarme. Por eso me dicen Mitter Coche 13, soy un fanático en los tipos de auto, soy fanático en coche. Desde que sale un carro nuevo ya yo estoy chequeándolo, montándome, chequeando la diferencia entre distintos autos. Y como ustedes verán, aquí hay todo tipo de autos, entran y salen, brego, manejo mecánico o estándar, como le dicen, manejo automático. Los Tesla que sabemos que es un vehículo que no tiene encendido, solo usa un control. Usted se sienta, él enciende, te separa y sale, él se apaga solo, no tiene botón de encendido ni nada.